que podemos hacer en silla, como pueden ver. Entonces, si no tienen por ahí a mano una silla, vayan y la busquen rápidamente. Y la idea es que este compartir les sirva, que lo puedan usar, pues, no solo cuando se conecten a la práctica, sino de vez en cuando, cuando ustedes quieran. Voy a dar un minutito, como para que se ubiquen en la silla o busquen la silla. Igual, si tienen colchoneta o más de yoga, también. Los que ya estén en su silla o la tenían ahí cerca, pues, ubíquense en su silla. No usen la espalda. Se sientan como de la mitad de la silla hacia el frente. Las piernas también están libres. Eso. Entonces, en la cola tenemos un par de huesitos, los isquiones, que sientas esos isquiones ahí bien apoyados en la silla. Las piernas un poco separadas al ancho de las caderas, de crestas hiliacas, esos huesitos por acá. Y los pies también buscamos que más o menos estén en línea con la cadera. Desde ahí, alargas tu espalda, cierra ojos. Lleva la atención a la respiración que va por nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Eso es, respiración ahí profunda. Eso. Eso. Esto es, respiración profunda por nariz, conectándote con el momento presente. Aquí y ahora. Si llegan pensamientos, déjalos pasar, vuelve a la respiración. Tu objeto de atención es la respiración. Eso es, desde ahí le vas a dar una intención a la práctica. Ponle una intención que esté en presente y lo que quieras. Me explico. De pronto estás estresada, estresado, y quieres dejar un poco el estrés. Entonces, no lleves tu intención a decir, quiero dejar el estrés, sino quiero estar tranquilo, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Llévala a lo que quieres. Si revisamos, pues es básicamente lo mismo, pero enfócate en lo que quieres, no en lo que quieres dejar, sino en a dónde quieres ir. Eso es. Ya con esa intención, inhala profundo. Y con la exhalación, abre ojos. Ahora, con la inhalación, llevas cabeza arriba y atrás. Con la exhalación, mentón hacia el pecho. Inhalando, arriba y atrás. Exhalando, mentón a pecho. Inhalas, cabeza arriba y atrás. Exhalando, mentón hacia el pecho. Inhala, mentón hacia el pecho. Exhala, mentón hacia el pecho. Inhalas, arriba y atrás. Exhalando, mentón hacia el pecho. Te quedas con el mentón ahí, hacia el pecho. La espalda está larga. Eso es. Percibe este estiramiento en la nuca, en el cuello, en tu espalda. Eso es. Ahora, con el mentón, llévalo a hombro derecho. Deslizas, vas a hombro derecho. Como si deslizales sobre el pecho, vas a hombro izquierdo. Vuelves a hombro derecho. Exhalas, vas a hombro izquierdo. Inhalas, vas a hombro derecho. Exhalas, a hombro izquierdo. Eso es. Continúa de hombro a hombro, solo por el frente. Eso es. Conciencia en tu cuello, tu nuca, pero sí. Eso es. Vuelve, mentón a pecho. Eso es. Eso es. Y inhalas y con la exhalación, miras frente. Eso. Ahora mueves tu cabeza como diciendo, ¿no? De un lado al otro, preparas esas cervicales. Eso es. Respires en tu punda, consciente. Eso. Busca estiramiento en tu cuello. No solo mueves de un lado al otro, sino que cuando llegues atrás, buscas y miras un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Eso es. Para que haya una extensión de los músculos del cuello. Eso. 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 Muy bien. Y vuelve a mirar al frente. Ahora, con mirar al frente, vas a mover lado a lado, tratando de llevar la veja al hombro. Eso. Percibe tu cuello. Eso. Igual, que sientas ese estiramiento lateral, incluido un poquito el hombro. Eso es. Eso. No menosprecies estos movimientos, aunque son suaves. Eso les brinda a tu cuerpo fuerza, flexibilidad. Eso es. Eso. Centras. Estando ya en el centro, vas a mover hombros hacia atrás, rotación de hombros hacia atrás. Eso. Muy bien. Eso es. Eso es. Eso. Prepara un poco tus hombros, tus brazos. Eso es. Cambia, rotación hacia el frente. Eso. Eso. Muy bien. Cambia, lleva los hombros hacia arriba. Ahí percibe los músculos que ayudan a elevar los hombros y te ayuda a sostenernos ahí. Percibe ese estiramiento. Inhala con la exhalación. Baja suave los hombros y percibe tu espalda, tu pecho. Eso es. Eso es. Inhala, sube tus hombros. Bien alto. Que te ayude a crecer el dorso. Exhalando baja, suave, despacio. Eso es. Inhala, sube tus hombros. Exhalando baja, suave. Eso es. Eso. Ahora, con la inhalación. Abre el pecho, sube tu cabeza. Con la exhalación, baja cabeza, espalda redonda. Como no estamos recargándonos en la silla, el movimiento es posible. Abre el pecho, espalda redonda. Abre el pecho, espalda redonda. Eso es. Continúas. Continúa. Abre el pecho, espalda redonda. Eso es. Eso. Eso. Arquea bien tu espalda, tanto atrás como al frente. Eso. Una más. Y centras. Ahí en el centro. Respira, percibete, siéntete. Eso es. Ahora, con la inhalación vas a llevar brazos a la altura de hombros y como en forma de cactus. Codos flexionados. Eso. Las manos apuntando arriba. Eso es. Y ahí vas a hacer rotaciones. Eso. Eso es. Entonces, si te das cuenta, tus glúteos, tus isquiones siguen pegados a la silla. Eso es. Y la rotación la haces con tu columna vertebral. Ahora, si ya almorzaste y comiste mucho, no lo hagas tan profundo. Hazlo suave. Eso. Si no has almorzado, aprovecha. Y haces un poco más profundo el ejercicio. Eso es. Respira profundo. Eso es. Última vez de cada lado. Y centras. Eso. Respira profundo. Esos mismos brazos que tienes, con esa forma, los traes enfrente. Vas a dejar brazo izquierdo arriba, derecho abajo, y vas a buscar entrelazar los brazos. Hasta que palmas de manos vuelvan a encontrarse. Esos brazos se llaman brazos de Garuda, o de Garudasana. Es una postura de yoga. Pero aquí solo estamos usando la parte de los brazos. Eso es. Ahora, alarga. Como que los codos quieren allá. Quieres coger algo con los codos. Alarga. Alarga un poco. Percibe los músculos en tu espalda. Regresas. Acerca los codos al pecho. Ahora, con la respiración. Con la exhalación, alarga. Estira tus codos. Inhalando, regresas. Exhala. Estira. Eso es. Estira con los codos lejos. Inhala. Acerca los codos al pecho. Ahora, vuelve a abrir. Eso es. Y ahora, izquierdo abajo, derecho encima. Vuelves. Haces el mismo cruce. Si puedes, que las manos vuelvan a tocarse. Ahorita hacemos la rudasana. ¿Listo? Por ahora, vamos en la parte de brazos. Con la exhalación, estira. El codo. Los codos quieren coger algo allá frente. Inhala. Regresa. Codo al pecho. Exhala. Estiras. Eso es. Percibe los músculos en tu espalda. Inhala. Regresas. Eso. Exhalas. Estira. Los codos lejos. Eso es. Estira. Inhala. Regresas. Abres nuevamente. Abre. Eso. Brazos de cactus. Y bajas suave. Eso. Percibete. Descansas. Eso es. Bueno, ya va parte de lo que puedes hacer sin pararte de la silla, como puedes ver cuando estés estudiando. Vamos arriba. Te vas a poner de pie. Eso es. Eso. Aquí vas a flexionar, te apoyas fuerte en pie izquierdo, elevas pierna derecha, la rodilla en lo posible en línea con tu cadera y vas a empezar a estirar como si dieras unas patatas. Pero solo rodillas. Pero solo rodillas. Solo rodillas. Solo rodillas. Eso es. Prepara tus rodillas. Eso es. Eso. 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 Eso es. Eso. Eso es. 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 Eso, respira profundo, eso es, eso, eso busca la estabilidad, el equilibrio, eso es la energía que le das a tu patada, mira, a ver, que no te tumbre, eso, deja la pierna extendida. Eso, sostienes, vuelve a flexionar, eso es, y baja suave, eso es. Ahora vas a puntitas de pies, talones, puntas de pies, talones, puntas de pies, talones, puntas de pies, y descansa, apoya toda la planta de los pies. Eso es, ahora vas nuevamente a la silla, vas a usar el espaldar para tomarte de él, y empieza a caminar hacia atrás, y vas a buscar extender tu espalda. Que tu espalda se estire, busca que el pecho se proyecte hacia el piso, tu cabeza quiere meterse entre tus brazos, y tu espalda está arqueada. Arqueada, eso, busca el arco, eso, ahí estás bien, Dylan, eso, eso es. Respira profundo, busca el arco en tu espalda. Eso es. Deja que tu espalda estire ahí, tus hombros, tus brazos se vuelven más flexibles. Eso, quédate un momento. Respira profundo. Eso es. Además, vas a tener en cuenta esa espalda que estás usando, esos brazos, porque ahorita los vamos a usar en posturas de yoga. Eso. Vas regresando, suave. Fuerza en piernas, fuerza abdominal, levantas, camina al frente un poco. Eso es. Ahora, vas a bajar las manos a donde nos sentamos, a donde te sientas. Eso. Vas a dejar pierna derecha cerca de la silla, prácticamente el pie como que se mete un poquito debajo de la silla, y pierna izquierda atrás, y el pie se gira unos 45 grados, se abre un poquito diagonal. El pie derecho está apuntando a la silla, la rodilla también, el pie izquierdo se gira un poquito. Eso es. Llévalo atrás, una buena apertura, busca que sea como buena apertura y firme para ti. Eso es. Inhala, y con la exhalación vas a bajar a los antebrazos sobre la silla. Si ahí ya sientes el tiramiento, quédate ahí. Pero si dices como, no, está suave, va un poco más. Estira tus brazos, ya no pones antebrazos, y pones la cabeza en la silla. Eso es. Esta es una de las posturas de yoga. Eso, vas con asana. En silla. Estira, busca estiramiento en tu pierna, en tu cuerpo. La espalda, es la espalda como que más bien arqueada que jorobada. Estira. Eso es, quédate ahí. Respira profundo. Eso. Empiezas a regresar suave, apoyas tus manos. Eso es, suave, regresas suave. Flexiona la rodilla derecha. Dóblala, dale fuerza a la pierna, y traes pierna izquierda al frente. Eso es, quédate un momento ahí. Eso. La pausa, el momento de pausa, es clave, es importante. Ahora, pierna izquierda al frente, pierna derecha atrás. Recuerda, el pie se gira unos 45 grados, abre el pie que va atrás. Eso, eso. Ahí más o menos la apertura te la da tu cuerpo porque te da comodidad. Eso. Vas nuevamente al frente a la silla. Si antebrazos está bien para ti, quédate ahí. Si estás más flexible, la flexibilidad la da la cadera, la pelvis. No la espalda aquí redonda, oroba. No, espalda larga. Y el giro en tu pelvis. Revisa hasta dónde puedes hacer, qué puedes hacer. Eso es, buscas estiramiento en tu pierna, en el glúteo, en los ligamentos del fémur, de la cadera. Estírate bien. Eso es. Los músculos activos. Mueve un poco tus músculos, estira las piernas, busca. Eso, alargar, estirar tu espalda, tus brazos. Eso es. Vas regresando, suave. Apoya antebrazos. Eso, extiende brazos. Flexiona la rodilla izquierda. Y regresas. Dobla la rodilla antes de volver. Eso. Y regresas. Una pausa. Respiras profundo ahí. Eso es. Eso. Ahora, vas del lado hacia la silla. Vamos a hacer trikonasana con silla. Entonces, separa piernas. Deja la silla a uno de tus lados. Eso es. Una apertura como más o menos el doble del ancho de tus hombros, que tus piernas estén firmes. Por ahí vi que estabas con medias. Si no te resbalas, está bien. Pero si sientes que te vas a resbalar, mejor retirarse las medias. Vas a girar el pie que está hacia la silla. Lo giras hacia la silla. Digamos, este es mi pie, lo voy a girar hacia él. Por si no se alcanza a ver. Espero que sí. Yo no me veo en la cámara, no sé cómo estoy. Pero procuré que quedara bien hacia piso. Entonces, giras el pie hacia la silla. Asegura bien el pie que quedó lejos de la silla. Ese pie está a 90 grados al frente. Esa seguridad en tus piernas es muy importante porque vamos a hacer un trabajo arriba. Entonces, que tus piernas te soporten. Eso es. Lleva las manos en frente. Los dedos enfrentados. Eso. Perfecto. Frente a tu pecho. Inhalas. Con la exhalación, extiende brazos a la altura de hombros. Si quieres, te miras. Así está la altura de hombros, más o menos. Ok. Eso. Y luego te mueves hacia la silla. Como si quisieras alcanzar más allá de la silla. Eso. En línea recta. No te agaches. Estás. Línea recta es lo que te dé tu espalda. Eso. Eso es. Y ahora bajas la mano hacia la silla. Coges ahí silla. Eso es. Y eleva el otro brazo hacia el techo. Si no hay estiramiento, puedes soltar la silla. Ahí ya sientes algo. Pero si moverte al frente. Estás en línea recta como si estuvieras pegado a la pared. Eso. Por eso dije, uff, tanta flexibilidad. Bueno. Eso. Porque esto se hace, pero en línea recta, pegada a la pared. Como si estuvieras en un solo plano. Eso es. Por eso mejor la silla. Y ahí el cuerpo va cediendo poco a poco. Eso es. Respira profundo. Es un poco más suave, pero también le da flexibilidad al cuerpo. Eso es. Para regresar, el brazo que está arriba baja a la silla. Eso. Y regresa suave. Fuerza en piernas. Si necesitas, doble la rodilla. Si tienes suficiente fuerza abdominal, no es necesario doblar la pierna. Eso es. Regresas. Gira los dos pies al frente. Percibete. Descansa. Eso es. Ahora vas del otro lado. Con la otra pierna. Eso es. Eso es. Entonces yo voy a cambiar la silla acá para no darles la espalda. Eso. Entonces con la otra pierna. Igual. Gira el pie hacia la silla, la rodilla. El otro pie apuntando al frente. Eso es. Eso. Juntan las manos frente al pecho. Los dedos se enfrentan. Eso. Entonces buscamos alineación. Fuerza en pecho. Abdominal también. Inhala con la exhalación. Abre. Extiende brazos. Eso es. Inhala con la exhalación. Mueve el torso, el tronco. En línea recta. Eso. Hacia el frente, hacia la silla. Eso. Baja la mano a la silla y eleva el otro brazo. Eso es. Eso. Percibe ese estiramiento lateral. Si no te has agachado un poco al frente, sino al contrario, como que el pecho está abierto con ese brazo que está arriba, vas a percibir ese estiramiento lateral. Es bastante profundo. Estírate ahí. Eso. Respira. Eso. Quédate un momento más. Eso. Las manos y los brazos están activos. Es decir, la mano que está arriba, como que está jalando, queriendo llegar al techo. No está solo ahí el brazo suelto. Está queriendo ir arriba al techo, jalando un poco más tu cuerpo. Eso. Inhala con la exhalación. Va ese brazo, va a la silla. Eso es. Entonces, si tienes fuerza abdominal, regresas y doblas la rodilla. Si necesitas, doblas la rodilla. Regresa, suave, incorporas, vas arriba. Gira, gira, pie al frente. Eso es. Eso es. Descansa, respira, persigue. Eso es. Esas son algunas cosas que se pueden hacer con silla. Vamos a ver si el tiempo nos da para mostrarles más. Ahora. Ahora vamos a hacer lo que les dije. Ahorita recuerda la espalda que tuviste cuando estiraste frente a la silla. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacerlo de lado para mostrarles. Te paras firme, con las piernas un poco separadas, más o menos a la ancha de crezcas ilíacas. Pies fuertes, firmes. Inhalando, sube tus brazos. Estírate y los brazos, las manos están enfrentadas. Con la inhalación, subes pierna derecha y con la exhalación, lleva esa pierna hacia atrás y vas al frente. Como si cogieras el espaldar de la silla, alarga tu espalda y esa pierna atrás. Guerrero 3, vira madrasana 3. A ver. Hazme. Eso es. Aprieta el abdomen y quédate ahí. Imagínate, tienes la silla en frente, alarga tu espalda. Eso. Y quédate ahí. Unas respiraciones. Eso es. Regresa como en traste, es decir, vas subiendo el dorso, brazos arriba, vas trayendo la pierna, nuevamente rodilla al frente y la bajas. Baja brazos. Respira. Eso es. Eso, ya hicimos guerrero 3. Eso. Ahora vamos con el mismo guerrero 3, con pierna izquierda. Te paras fuerte, pierna derecha. Inhalas, sube brazos. Eso es. Exhalas. Inhalas, sube pierna izquierda. Y con la exhalación, vas hacia atrás con esa pierna. Dorso al frente, brazos bien extendidos. Eso es. Virabhadrasana 3. Guerrero 3. Quédate ahí. Respira. Percibete. Eso es. Regresas como en traste. Vas subiendo, vas trayendo la pierna. La vas presionando. Lleva la arriba. Bajas pierna, bajas brazos. Descansa. Eso es. Respira profundo. Consciente. Eso es. Ahora, Garudasana. Ya se saben, más o menos, cómo van los brazos. Ahora, cómo van las piernas. Hicimos un poquito en silla. Vamos ahora de pie. Entonces, llevas el peso del cuerpo a tu pie izquierdo. Flexiona un poco tus piernas. Y vas a cruzar pierna derecha por encima de pierna izquierda. Y vas a hacer lo mismo. Vas a enrollar de tal manera que tu pie salga en la pantorrilla. Esas son las piernas de Garudasana. Intentas. Eso es. Y ahora, llevas brazos. El izquierdo va arriba. El derecho debajo. Y haces brazos de Garudasana. Eso es. Respira profundo. Quédate un momento ahí. Postura del águila. Eso es. Muy bien. Eso. Eso es. Y ahora, abre brazos. Ojalá que sean alas de águila. Eso. Baja suave. Y vas deshaciendo la postura en piernas. Respira. Muy bien. Ahora, vamos con pierna derecha. Apoya bien tu pie derecho. Flexiona un poco. Eso. Pierna izquierda encima. De pierna derecha. Igual. El pie busca salir por detrás de la pantorrilla. Eso. Por eso dobla un poquito. Como si te sentaras un poquito. Para que el pie alcance a salir. Eso es. Ahora, brazo izquierdo va encima. Derecho abajo. Y haces el cruce de brazos de Garudasana. Eso es. Las palmas quedan enfrentadas. Como en Namasté. Como en oración. Eso es. Quédate allí. Respira un poco. Percibe la postura. Eso. Eso es. Conciencia en esa respiración. Eso. Abre brazos. Eso que sean alas para que no te caigas. Eso. Baja suave. Y deshaces el cruce en piernas. Respiras. Eso es. Descansa. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos guerreros. Entonces vamos a entrar desde guerrero 3. Que es lo que hicimos ahorita. Les voy a mostrar cómo. Y luego lo hace. Vamos a empezar con pierna izquierda. Apoyada. Elevas pierna derecha. Elevas brazos. Con la exhalación vas atrás. Guerrero 3. Desde guerrero 3. Apoya pie atrás. Guerrero 1. Y desde guerrero 1. Guerrero 2. Que es extender los brazos a la altura de los brazos. Eso. ¿Listo? Entonces empezamos. Fuerte pie izquierdo. Eso. Inhala. Sube brazos. Y al mismo tiempo. Pierna derecha. Con la exhalación. Esa pierna atrás. Haces primero ese guerrero 3. Quédate ahí. Eso. Ahora. Baja la pierna atrás. Vas flexionando. Pierna izquierda. Eso. Deja brazos arriba. Alárgate. Eso es guerrero 1. Si puedes. Dobla más la rodilla izquierda. Eso. Eso es. Ahora. Brazo izquierdo va al frente. Derecho atrás. Y el pie de atrás va girando hasta que apoyes la planta al pie. Eso es. Y aquí ya estamos en guerrero 2. Eso es. Guerrero exaltado. Mano derecha sobre la pierna. Mano izquierda. Gírala hacia arriba. Palma hacia arriba. Y elevas ese brazo. Eso. Percibe fuerza en tus piernas. Eso es. Inhala con la exhalación. Ese brazo izquierdo va sobre tu pierna izquierda. La mano abierta. Mirando arriba. Eso es. Y elevas brazo derecho. Y elevas la pierna derecha. Vas bajo násana. Respira. Eso es. Ese brazo derecho que está arriba vuelve a bajar sobre pierna derecha. Y suave te incorporas. Eso. Gira pies al frente. Quédate un momento ahí. Vamos. A. La siguiente postura. Manos en la cintura. Inhala. Y con la exhalación. Ve al frente. Brazadita. Manos a piso. Alarga la espalda y mira al frente. Mira al frente. Eso es. Busca en tu espalda esa espalda con un arco. Arqueada. Con el pecho proyectado al piso. Eso es. Eso. Regresa. Manos a cintura. Inhalando. Subes. Fuerza en piernas. Abdomen. Eso es. Ahora giras. Tu pie derecho hacia la derecha. Eso. Flexiona esa rodilla. Esa rodilla derecha. Eso. Y traes tu pie izquierdo al frente. Eso es. Respira un momento ahí. Eso. Percibete. Siéntete. Eso es. Ahora. Te paras fuerte en pierna derecha. Eso es. Inhalando. Sube brazo. Sube pierna izquierda. Cuidado. Vení de ahí. Cuidado. Te piso. Inhala con la exhalación. Vas. Dorso al frente. Pierna atrás. Vamos con guerrero tres. Eso. Eso es. Alarga. Estírate bien. Eso. Ahora esa pierna que está atrás. Apóyala en el piso. Y eleva el dorso al guerrero uno. Eso. Alárgate. Estírate. Ajustate. Piernas fuertes. Eso es. Inhalas con la exhalación. Brazo derecho al frente. Izquierdo baja atrás. Y el pie izquierdo se apoya. Eso es. Apoya la planta del pie para que tu cuerpo se apoye sobre pies. Eso es. Pierna izquierda bien extendida. Derecha flexionada. Eso. Eso es. Percibete ahí en ese guerrero dos. Eso. Apoya la mano izquierda sobre tu pierna. Tira palma derecha hacia arriba. Eso. Y subes tu brazo derecho. Guerrero exaltado. O guerrero invertido. Quédate ahí. Eso es. Respiración profunda. Eso. Inhala con la exhalación. Brazo derecho sobre tu pierna. Palma de mano hacia arriba. Dedos abiertos. Abre. Eso. Y elevas brazo izquierdo. Respiras profundo. Eso es. Quédate ahí. Eso. Inhala con la exhalación. Ese brazo izquierdo baja sobre la pierna. Te incorporas. Suelta brazo derecho. Estira pierna derecha. Y gira el pie al frente. Eso es. Vamos a volver a ir aplazadita. Pero esta vez. Los brazos. Atrás. Manos entrelazadas. Entrelaza tus manos atrás. Y junta bien el escabón. Las piernas siguen separadas. Eso es. Inhalas. Con la exhalación vas al frente. Y procura mantener tu espalda larga. Eso. Lo más larga que puedas. Y eleva tus brazos hasta donde sea posible. Eso es. Respira profundo ahí. Eso es. Suave. Regresas. Baja brazos. Elevas el dorso. Eso. Fuerza abdominal. Fuerza en piernas. Suelta manos. Eso es. Vas a cerrar con más de piernas. Moviendo. Tus pies como en un zigzag. Entre puntitas y talones. Eso es. Y. Quédate un momentito ahí. Vamos a. A ponerle atención a esta postura de pie. Piernas separadas al ancho de crestas ilíacas. Esos huesitos de por acá. De la cadera. Esa es la línea para tus aperturas de piernas. Tus pies visualmente también apuntando al frente. Eso es. De ahí alargas. Revisar que no estés como sacando mucho la cola. Eso es como una tendencia cuando estamos de pie. Entonces trae un poquito la pérdida al frente. Que esté en línea. Al traer tu pérdida al frente te das cuenta que tu abdomen se ajusta. Se aprieta. Pecho abierto desde el externo. Desde ese hueso. Desde ese hueso. Esa. Del pecho. Él es el que jala. Como si tuviera un hijito que te jalara al frente. Eso. Brazos hacia los lados. Palmas abiertas. Entonces todo tu cuerpo está tenso. Firme. Eso es. No es como solo estar ahí de pie y no sé qué. No. Jalas desde el externo. Aprieta muslos, glúteos. Todo tu cuerpo en actividad. Las manos jalan hacia abajo. Mira al frente. Baja un poquito el mentón. Acércalo al pecho. Eso. Y respires profundamente. Postura de la montaña. Postura Tadasana. O Samastiti. Quédate ahí. Quédate en Samastiti. Respira profundo. Percibe tu cuerpo. Toda tu parte costal. Tus costillas están abiertas. Están grandes. Fuertes. Eso es. Y mira al frente. Eso. No es solo estar de pie. Bien. Tus plantas de los pies también están arraigándose bien a piso. Eso. Respiración profunda. Y con la siguiente exhalación relajas la postura. Eso es. Vamos a volver a ir a la silla. Te vas a volver a sentar en el borde. No uses el espaldar. Voy a girar mi silla para que veas. Eso. No uses el espaldar. Además, les recomiendo hacer esto en su vida cotidiana. De vez en cuando, estar un rato en la silla sin usar el espaldar. Si estás estudiando o, bueno, en diferentes actividades, no uses el espaldar para que tu abdomen sea fuerte, tu espalda sea fuerte y no que esté ahí en la silla. ¿Listo? Eso. Ahora, vas a cruzar pierna derecha sobre pierna izquierda. Y si puedes, haces piernas de garudasana. Saca el pie por debajo. Eso. Vas a llevar mano izquierda sobre esa rodilla derecha. Eso. Y vas a llevar mano derecha hacia atrás en la silla, hasta donde puedas y busca una torsión. Mirar hacia atrás. Entonces, con tu mano izquierda, empujas las piernas para un lado y con tu mano derecha, el dorso, el pecho para el otro. Mira atrás. Respiras profundo. Esta también es una pausa que puedes hacer cuando estés estudiando o trabajando. Eso es. Quédate un momentito dándole esa torsión a tu espalda. También es un masaje en las torsiones, este tipo de posturas. Masaje a órganos internos, a pulmones, a intestino, colon, bueno, etcétera. Eso es. Inhalas y con la exhalación vuelve al frente. Las dos manos en rodillas. Permítete una pausa, un momento, percibe tu cuerpo y déjalo internamente también hagas sus funciones. Porque además las torsiones estimulan sistema endocrino, sistema hormonal. Eso es. Suave, vas cambiando el cruce de piernas. Sales del cruce. Eso, y cambias. Ahora, izquierda por encima. Si puedes, haces cruce de garudasana. El pie salga por detrás de la canilla. Por detrás de la pantorrilla. Eso es. Estira, alargas, creces. Mano derecha hacia la rodilla izquierda. Mano izquierda por detrás de tu espalda. Busca la silla. Busca torsión. Eso es. Con tu mano derecha, empuja las piernas hacia la derecha. Con tu mano izquierda, empuja tu dorso hacia la izquierda. Ahora, eso es. Eso es. Eso, respiración ahí profunda. Consciente. Profundiza la torsión. Es decir, con tus manos, haz de fuerza el cuerpo. Esa torsión. Esa torsión. Eso es. Un poco más. Quédate. Eso. Inhalas y con la exhalación vuelves. Vuelve al frente. Quédate un momentito con las manos en rodilla. Respiración profunda. Percibete ahí. Eso es. Deshaces el cruce. Eso es. Nuevamente, las rodillas separadas al ancho de tus caderas, de tus crestas ilíacas. Eso es. Una buena alineación de piernas. Eso es. Para alinear los brazos y los hombros, juntamos palmas de manos. Y ahí revisa que todos los deditos estén bien alineados el uno con el otro. Eso te asegura que tus brazos están alineados. Eso. A nivel físico también es una alineación. Eso es. Vas a hacer, nuevamente, vamos a hacer una torsión. Vamos a llevar la parte del brazo desde el hombro hasta el codo sobre las piernas. Entonces, inhalo y con la exhalación voy sobre las piernas, apoyo el hombro, apoyo el codo y vas a mirar hacia arriba. Vas primero por el lado izquierdo. Eso. Apoyas tu brazo izquierdo y miras hacia la derecha. Quédate ahí. Eso es. Percibe tu espalda alta. Respira profundo. Quédate ahí un momento. Eso es. Respira. Percibe el alivio a tu espalda. Eso. Inhalando, regresas. Centra. Quédate. Hubo unas respiraciones en el centro. Eso. Sigue con tus manos ahí. Igual, si ves que la postura le obliga a uno como a empujar palma contra palma, continúa haciéndolo acá en la pausa. Eso. Que tus brazos estén fuertes. Inhalas y con la exhalación, ahora vas con brazo derecho sobre tus piernas. Y eleva brazo izquierdo, mirada hacia la izquierda. Eso. Respiras profundo. Quédate ahí. Percibe estiramiento, torsión en tu espalda. Eso es. Alivio, descanso a tu columna vertebral. Eso es. Quédate unas respiraciones más. Las respiraciones son claves, que sean profundas. Que sientas que mueve tu caja toráxica. Eso. Inhalando, vuelve arriba al centro. Eso es. Eso. Quédate un instante ahí. Gira las manos con los dedos apuntando al frente. Luego apuntando hacia abajo. Eso. Vuelve a llevar al frente, arriba, hacia el pecho. Dedos apuntando al pecho. Eso es. Arriba nuevamente. Separa palmas de manos y deja solo yemas de dedos. Juntitas. Eso es. Inhala y con la exhalación baja brazos. Quédate un momento ahí. Respira profundo. Percibe. Eso. En este momento podemos hacer una relajación. Entonces, si tienes colchoneta o una cobija o un tapete por ahí cerca, vas a ir a ese tapete. Si no, pues quédate en la silla. Pero sí sería chévere que pudieras ir a piso. Cuando vayas a piso, vas a bajar de una manera fácil, segura para tu cuerpo. Eso. Ahora voy a volver a poner música. Entonces, los que no han estado antes en la práctica de yoga, hacemos un momento de descanso. Ese momento de descanso va en piso. Vas a bajar de medio lado. Apoya las manos. Apoya el hombro. Y luego te pones boca arriba. Eso. Bajas así para cuidar todo lo que se ha hecho en tu espalda con la práctica. Deja tus piernas un poquito flexionadas. Quédate un momento ahí. Deja que tu espalda se ajuste al estar en el piso. Y realiza respiraciones profundas que sientas que se mueve tu caja toráxica. Tu abdomen. Eso. Realiza esas respiraciones mientras yo busco la música. Respira profundo. Muy profundo. Estira tus brazos por encima de la cabeza como si te estuvieran prosperizando. Si no hay espacio atrás, deja los brazos hacia arriba, hacia el pecho, hasta donde puedas. Si puedes estirarlos, bien, perfecto. Ahora, estira una pierna. Déjala descansar en el piso, relaja el pie. Estira la otra pierna. Descansa en el piso, relaja el pie. Ahora, acerca los brazos hacia tu cuerpo. Déjalos ahí y deja palmas hacia arriba. Relaja los hombros. Acerca levemente el mentón al pecho. Y vuelve a relajar tu cabeza. Cierra los ojos y quédate ahí. Quédate en la relajación profunda. Solo respira. Escucha la música. Descansa. Descansa. Si llega un pensamiento, idea, recuerdo, imagen, no le prestes atención. Vuelve a tu respiración. Descansa. Descansa. Quédate ahí. Exhala un poco más profundo. Tómate este momento para ti. Vuelve a tu respiración. Tómate este momento para ti. very bien. Gracias. 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 Poco a poco vuelve a llevar la conciencia de tu cuerpo, respira profundo. No te levantas aún, quédate ahí. Eso es. Lentamente empiezas a mover dedos de las manos. Dedos de los pies. Empieza a mover tus manos, tus brazos, tus pies, tus piernas. Recoge una pierna, luego la otra. Eso es. Realiza algunos movimientos. Mueves tu cabeza de un lado al otro. Eso es. Busca, escucha qué te pide tu cuerpo. Eso es. Te vas por el costado izquierdo. En posición fetal te quedas un momentito. Suave, con cuidado, te incorporas, te sientas en una postura que sea cómoda para ti, fácil para ti. Juntas las manos al pecho. Cierra ojos. Y te permites un instante para ti. Eso. Le agradeces a tu cuerpo por tu práctica. Por lo que pudiste hacer, por lo que pudiste sentir, percibir. Le agradeces a tu mente por descansar este momento de los pensamientos. Eso es. Te observas en tu plano emocional cómo te sientes contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con la situación, con la vida? Permítete este momento para observarte. Y desde esa observación y desde tu sabiduría interior, revisa si necesitas hablar con alguien, buscar un consejo, desahogarte. O si por el contrario, estás bien, feliz, en paz y puedes ser soporte para alguien. Eso. Lo importante es que sepas cómo estás, cómo te sientes. Eso. Lo importante es que sepas cómo te sientes. Y con una reverencia, les agradezco haber compartido este momento, compartir su práctica, con mi práctica. Namasté. Y con este namasté, finalizamos. Y con este namasté, finalizamos. Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias por estar.